Hola que tal amigos de Misterio Canal, yo soy Zed Es curioso como apenas comenzamos con el tema de la tierra plana y ya tenemos problemas con terraplanistas Así es, y es que el canal de Youtube, llamado La Verdad Oculta Ha subido uno de nuestros videos quitando la marca de agua Y diciendo que era suyo, que lo había grabado E incluso diciendo que este video ya estaba en otro canal O sea, el nuestro Y acusando a este canal de ser desinformador Un poco irónico ¿verdad? Pero curiosamente su video lo subió un día después que el de nosotros Y quitó la marca de agua Donde se puede ver fácilmente Aquí podemos ver fácilmente como es que lo hizo Lo único que hizo fue recortar esta parte donde iba la marca de agua Y es todo lo que hizo Lo peor de todo es que dice Que el video era suyo Que el lo grabó Hay otro canal que ha subido un video igual Lo que yo ya llevo días que quería grabarlo Y antes de ayer lo grabé Y quería compartirlo con vosotros Porque ya se sabe que los canales a los que esto suben desinformación Y precisamente es un canal de eso Cuando vimos esto Escribimos inmediatamente y esto fue lo que nos respondió O sea que siguió diciendo que el video era suyo Entonces proseguimos a denunciarlo Y en cuanto lo denunciamos Inmediatamente lo borró Afortunadamente pudimos captar estas imágenes antes de que lo hiciera Después de esto nos mandó un mensaje a nuestro inbox en Facebook A lo que esto es lo que respondimos Y después él nos dijo esto Nos llenó de muchas groserías Amenazas Y... Tanta cosa... Vimos Quiero aclarar que nosotros no tenemos problemas Si suben videos de nosotros Siempre y cuando nos den el crédito Nosotros podemos tener problemas Con los que nos mandan estos videos El problema aquí fue que esta persona no nos dio el crédito Y toda la marca de agua Dijo que él lo había grabado Y encima intentó desacreditarnos a nosotros Por haber subido el video antes A lo que yo le preguntaría Si piensas que este es un canal de desinformación ¿Por qué usas nuestro video? Todo esto me hace pensar que los terraplanistas en el fondo Saben que la tierra plana es mentira O se quieren convencer de que es real Porque aquí vemos claramente Que él está mintiendo con toda la intención Aunque no me gustaría meter a todos los terraplanistas En un mismo saco Por culpa de uno Pero creo que por terraplanistas como ellos El movimiento pierde mucha credibilidad Demasiada de ello Porque aquí vemos como claramente Él está mintiendo con toda la intención Con toda la intención Él afirma claramente que el video es suyo Que él mismo lo grabó Y bueno Eso es todo amigos Solo para dejar esto en claro Porque al parecer esta persona también tiene problemas Con otros mismos terraplanistas O cuestiones similares Creo que lo mejor era que teníamos que informar sobre esto Para que vean la clase de estrategias Que toman algunos terraplanistas Muchas gracias Soy Misterio Canal Si les gustó el video Denle like Síguenos en Facebook Que ahí ponemos muchas más cosas Y pasen este video a los terraplanistas En grupos terraplanistas O a ver donde Y vamos a ver que les dicen Muchas gracias Hasta pronto